Ahora os vamos a enseñar la teletería que hemos hecho para hacer los cortes a los pelitos muertos. Está todo muy cómodo. Ahora estamos viendo la pelita, pinándola como secador. Esta es una plataforma giratoria. Al fondo, si podéis ver, está el espejo. Y es muy cómodo, un invento muy cómodo, porque puedes ver la tierra de cualquier punto de vista. Nosotros no somos cortearios de atar a los pelitos mientras se corta. Tenemos para esto la ventana, y así se entretengan. Y es muy cómodo. Por supuesto, tenemos las cositas para atar, pero más que nada lo gastamos para los pelitos que compramos de fuera. Cuando están de cien vinilos, necesitamos sacarlos. Y los nuestros, nada. A nosotros nos gusta más. Inventar algo con herramientas que tenemos que usar para tenerlos cómodos. Y hemos hecho, pensando en esto, que tenemos todo súper poco. ¿Veis? Y podéis ver el siguiente vídeo, donde os contamos de otro invento que tenemos. Muy, muy bueno. Gracias.